Me hice una casa encima de un árbol Aún hay cosas que no pueden soportar un precio Quieren comprarla, pagar tus ganas Ellos saben que allá arriba no hay despertador Desde su ventana se vislumbra un nuevo horizonte evocador Bajo su mando no hay tormenta que desaneñe al sol Viviendo al revés, tocado de una rama Subido en lo más alto que puedas imaginar Si bajo alguna vez, será para cantar y regresar Subes y bajas, sirven el tiempo En reproches y lamentos que nos sirven para Desde su ventana se vislumbra un horizonte evocador Bajo su mando no hay tormenta que desaneñe al sol Viviendo al revés, tocado de una rama Subido en lo más alto que puedas imaginar Si bajo alguna vez, será para cantar y regresar Subido en lo más alto que puedas imaginar Si bajo alguna vez, será para cantar y regresar Subido en lo más alto que puedas imaginar Subido en lo más alto que puedas imaginar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!